Son iglesias evangélicas que decidieron reunirse con el propósito de orar por el país. Tienen la fe suficiente para pedirle a Dios que mejore las condiciones de vida de los salvadoreños y que sobre todo sea Él el que guíe a las familias para vivir en armonía. En cuanto a la violencia, la economía, vamos a orar por la familia, por la juventud, por la niñez, por todas las cosas que atañen a nuestra nación. En esta ocasión participaron decenas de feligreses de al menos 15 iglesias evangélicas. Esperan que con este llamado también los líderes políticos que guían el país antepongan a Dios antes de tomar las decisiones. Creemos que Dios puede cambiar las cosas. Él es el dueño de lo imposible. Y su palabra dice que si su pueblo se humillare, ¿verdad? Él podría sanar nuestra tierra. Nosotros los hijos de Dios creemos en la palabra en que nos dice que nosotros tenemos poder en nuestra boca para atar y sujetar y como para desatar bendiciones en el país. Los jóvenes también juegan un papel importante en este tipo de eventos, pues son ellos los encargados de dirigir las alabanzas. Hemos reconocido como juventud que ya no queremos vivir en un país donde haya muertes todos los días y los que mueren son justamente jóvenes, los que sufren son justamente jóvenes. Entonces, como jóvenes nosotros venimos a cambiar el pensamiento de nuestra juventud. Informaron que este tipo de encuentros lo continuarán realizando cada año porque consideran que solo Dios tiene la respuesta a los problemas del país. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.